Yeah, es el break de FNC Record 2.012, contigo siempre Hola, quiero decirte una cosa, pero no me atrevo en persona Tan solo quiero que sepas que estás en mi corazón Y esto que siento por ti es de verdad Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Quiero que todo lo he vivido a tu lado A tu lado quiero estar por la eternidad Tú eres esa niña con la que quiero pasar Porque es solo tu bola que me hizo delirar Te quiero y te amo, tú eres muy especial Quiero estar contigo, caminar junto a los dos Agarrado de la mano y decirte mi amor Eres especial, tú mi ángel de la guarda Eres esa niña que le hace falta alas Para volar hasta el cielo y más allá Te digo una cosa mi amor, tú eres bonita Eres tan perfecta el modo de saludar Divina eres tú, no hay nadie que te compare Nadie como tú, nadie tan especial Eres tan hermosa como el cielo y el mar Miro para el cielo tu carita angelical Contigo por siempre mi amor hasta el final Quiero que estar contigo siempre hasta que ya seamos viejos Es hacer que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado